Un joven, vecino de la comunidad de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, fue asesinado a balazos por hombres desconocidos justo a la entrada al zoológico Sochilpan, en la calle Moisés Guevara de la colonia Cuauhtémoc Norte, cerca del barrio de la Santa Cruz. Antes de las 14 horas, César Alfonso Bello Don Juan, de 25 años de edad, con domicilio en la colonia El Mirador Parte Baja, en Zumpango, estaba caminando sobre esa calle, a una cuadra de la iglesia. Sin embargo, en ese momento sujetos armados se le acercaron con la intención de interceptarlo, así que el joven, en un intento en vano, intentó ingresar al zoológico para refugiarse, pero murió al recibir por lo menos cuatro impactos de bala de calibre 9 milímetros, entre ellos el denominado tiro de gracia. Los agresores huyeron en una motocicleta con dirección a la calle Arturo Martínez Adame. Policías municipales fueron los primeros en llegar y pidieron el apoyo de una ambulancia con los paramédicos de Cruz Roja, quienes luego de auscultarlo se dieron cuenta que ya estaba muerto. Al sitio se presentó la madre del oxiso, quien lo identificó plenamente. Peritos de la Fiscalía General del Estado, FG, realizaron las diligencias correspondientes, encontrando cuatro casquillos calibre 9 milímetros. El muerto fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para la necropsia de ley y más tarde fue entregado a sus familiares para que le dieran sepultura según sus creencias.